La economía de un hombre puede cambiar en un día Así, Dios puede después, Dios pone gracia para dar, Dios pone gracia para recibir Dios puede tocar a un multimillonario que ni te conoce, ni sabes quien eres Porque Dios habla, porque Dios tiene hombres que ya conocen estas verdades Dios tiene hombres con dinero suficiente que lo que están es pendiente Lo que están es atento que Dios les diga donde sembrar en el reino Porque Dios sabe que la mejor inversión es el reino Imagínate esos hombres que tienen sed de sembrar en el reino Que Dios les diga ponle tantos millones de dólares a fulano de tal en las manos Eso no miran para atrás porque saben que están invirtiendo, no están gastando dinero, no están invirtiendo Porque son hombres que tienen ya la mente clara, tienen la mente de Cristo, tienen una mentalidad de reino En cuanto a una enfermedad, hay gente hipocondríaca dentro de la iglesia evangélica Que hay hipocondríaca, que lo que se la mantienen es enfermo quejándose Ay, yo creo que esto es un tumor, esto es un cáncer, esta fue que murió mi abuela, me va a dar un infarto Toda mi familia ha muerto de infarto, de infarto nada, que tumor nada, hasta cuando chico Tú fuiste sanado en la cruz del Calvario Tú tienes un Dios que llevó a tu enfermedad, Cristo llevó a tu enfermedad en la cruz del Calvario Ese era el todopoderoso No hay cáncer, no hay sida, no hay nada que te pueda matar cuando tú pones a Dios como tu fuente Como tu Dios, como tu fe, como tu sanador Como el gran yo soy, como el heroín Como el creador, como el que sostiene el universo Cuando tú te agarras de allí, no hay enfermedad que te mata Por todo el tiempo enfermo, dependiendo Dependiendo de las medicinitas que te dan Dependiendo de las receticas atrás de los gobernadores, de los alcaldes Mendigando para que te den algo, no, vayan a bañarse, chico ¿Qué puede ser? Así no trabaja Dios ¿Aló? ¿Están acá? Nosotros somos la sal de la tierra Dice Amen Y somos la luz del mundo Somos nosotros La solución del mundo la tenemos nosotros en Cristo ¿Sabe usted eso? Somos nosotros La solución del mundo Nosotros no tenemos que andar atrás del mundo El mundo tiene que andar atrás de nosotros ¿Sabe que me dijo Dios? Óigame, óigame lo que le voy a decir Óigame Porque yo no te estoy predicando Yo no te estoy predicando cosas que yo no he vivido Yo te estoy predicando cosas que he pasado Y que los principios del reino Quien más nos ha quebrantado ha sido yo Y he tenido que aprender de eso Dígame, no me da pena Como maestro decírtelo Porque yo no quiero que tú lo hagas ¿Sabe que me dijo Dios? Te pondré entre los grandes Señor, entre los grandes Yo sé lo que es grandes Peloteros Hombres, hermanos Que son jugadores De pelotas en el mundo del béisbol No estoy hablando de uno Estoy hablando de cuatro Que se dieron el lujo, hermano Que yo me di el lujo De poderlos asistir De poderlos asistir Como sacerdote Como pastor Como maestro Hombres que en momentos difíciles Hermano, me llamaron Maestro Y que yo estoy viendo mi teléfono El maestro le está hablando Fulano de tal Yo no puedo creer que del otro lado Esté hablando ese hombre Ajá, dime ¿Qué pasó, hijo? Mire, yo quiero un consejo suyo Y que de este lado Hay un hombre que Dios está usando Para aconsejar a los grandes ¿Por qué te pondré entre los grandes? Yo puedo entender ¿Cómo es que un jugador De básquetbol Profesional Baloncesto Profesional Profesional, hermano Que jugador afuera Me llama a mí Para hablar conmigo Quiero una audiencia Con usted, maestro Donde me invita a almorzar A donde voy Y cuando veo a un hombre Mire, dos metros y pico Aquel monstruo Que cuando entro Al restaurante Todo el mundo Se lo queda mirando Autógrafo 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 Y la gente Le pide autógrafo Y él me pide consejo A mí No puedo entender eso No puedo entender Como un Gilberto Correa Me llama Para hablar conmigo Porque el Puma Le dijo que hablara conmigo Mira Maestro Acebriseño Mi maestro Acebriseño Un Gilberto Correa Un Osvaldo Álvarez Paz Político Me llama Para hablar conmigo Te pondré Entre los grandes Y yo eso Ese lugar Que Dios me dio Yo quebranté Los principios Entonces andaba Atrás de los grandes Dios me dijo Yo no te llamé A andar atrás De ellos Ellos van a Ellos Ellos han puesto La gloria en ti Tú tienes Lo que ellos no tienen Entonces andaba Molestándolos Por teléfono Llamándoles De cada rato Sacándome fotos Con ellos En el autógrafo Y me saqué fotos Y los tengo en mi foto Las tengo en la casa Para que me vean Con Gilberto Correa Con el Puma Con fulano De tal compensado Con Sustanejo Con María Conchita Alonso Mira todas las fotos Que tengo Y las puse En toda la sala Me dijo Quita esa basura De ahí Chico ¿Por qué no tienes Una con Jesucristo? ¿Por qué no tienes Una con el Espíritu Santo? ¿Por qué no tienes Una foto con Jehová Rey de los ejércitos? ¿Por qué no te has Sacado fotos En espiritual Con ellos? O sea Si te provees Si te provees Si Y te puse A cinco A siete Grandes Al lado tuyo ¿Cómo será Cuando te ponga El mundo En tus manos? Te pierdes Dale poder Al que nunca Ha tenido Y lo conocerás Mejor Dale dinero Al que nunca Tiene Y sabrás Quién es Si con un poquito Nos da Nos estrellamos Por favor Yo sé Yo sé Lo que es perderlo Perder las cosas Por quebrantar Principios No puede ser Pero aprendí La lección Aprendí Aprendí La lección Él es El Elohim ¿Aló? Él es el más grande Como Él no hay Como Dios no hay Los hombres son como langostas Ante sus ojos en la tierra Somos pequeñas cosas ante Dios No puede imaginar La inmensidad del universo Mire la inmensidad Yo le voy a hablar A usted Acuérdese que la eternidad Tiene que ver con Pero tiene que ver Con el tiempo ¿Sabe eso? Pero La inmensidad Tiene que ver Con el espacio Allá está el oriente Y allá está el occidente ¿Sí? Son dos extremos Nace y se oculta el sol Dos extremos Yo voy a dar un paso al oriente ¿Sí? ¿Me acerqué al oriente? Pregunto ¿Me acerqué al oriente? No Porque cada vez que yo doy un paso al oriente El oriente se va más allá Nadie puede alcanzar el oriente Nadie Nadie puede alcanzar el oriente Nadie puede alcanzar el occidente Nadie lo puede hacer ¿Sabe lo que significa Lo infinito de Dios? Óigame ¿Sabe lo que significa Lo infinito de Dios? Mire para acá Mire acá Lo infinito de Dios significa Que Dios va más allá del oriente Y se consigue con el occidente O sea, cuando nadie Puede alcanzar el oriente Dios lo alcanza Va más allá del oriente Y se consigue con el occidente O sea Que no hay espacio Hermano Óyame No hay No No hay espacio Para comparar La grandeza de Dios No hay espacio Para comparar La grandeza de Dios No hay David no halló Cómo escribirlo David no hallaba Cómo expresarlo David David decía ¿Sabe qué decía David? David decía Que el cielo es el Trono de Dios Óigame Óigame El cielo es el Trono de Dios Mira acá Acá Este es el trono de Dios Y la tierra es el extra de sus pies O sea que Dios se siente en el cielo Y pone el pie en la tierra Es la forma como David más o menos trata de entender la grandeza de Dios Dios se siente en el cielo y pone los pies en la tierra ¿Qué mullé Dios? Mira el Dios que tenemos Y mira cómo vivimos Mira cómo andamos Mira cómo estamos O sea que somos una potencia mundial Somos una potencia en la tierra Y mira cómo estamos Yo no entiendo esto ¿En qué glorificamos a Dios entonces? No entiendo Sí Lo sé